¡Mucho color! ¡Mucho color! Alegría, fiesta, celebración y sobre todo juventud son los principales ingredientes de este video de campaña de la fórmula presidencial de la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, Daniel y Rosario 2016. Una experiencia bastante bonita porque realmente estamos participando como jóvenes, como Nicaragua que somos y pues la verdad es que estamos siendo tomados bastante en cuenta, tanto jóvenes como adultos. Una alegría y también porque representamos a los jóvenes, esos jóvenes que nos apasionamos por el baile, los jóvenes que soñamos con un futuro mejor, que celebramos la paz que tenemos en nuestro país. Y la verdad el video más que todo representa la alegría, vivir en paz que estamos con nuestro gobierno y nuestro país. Una experiencia muy bonita porque así nos da oportunidades para expresarnos nuestro talento que tenemos. El video tiene varias locaciones, entre ellas la primera capital de la revolución, donde la juventud sandinista es la principal protagonista, reflejando así la alegría de vivir en paz y gozar de cada restitución del derecho de los y las nicaragüenses. Es un video excelente a pesar que es la primera vez que venimos, el primer video hecho aquí en León, pues está excelentemente, perfectamente y estamos contentos de estar participando la juventud sandinista el 37 aniversario con Daniel al frente. Me parece muy bien, creo que la juventud sandinista debe ser partícipe siempre en todos los programas que impulsa nuestro gobierno de reconciliación que preside nuestro comandante Daniel y la compañía de Reservo Murillo. Así que la juventud sandinista hasta la victoria siempre, apoyando a la campaña de nuestro comandante Daniel Ortega y la compañía de Rosario Murillo. Ha sido una de las mejores actividades que ha venido de parte de la compañera Rosario Murillo, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Y sí, siempre la juventud apoyando a Daniel Ortega y a ver el comandante en las dos. Se refleja el ánimo, el entusiasmo y la esperanza que tenemos la juventud nicaragüense, la juventud leonesa hacia el buen gobierno de nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario. Sabemos que vamos por más triunfo en este noviembre. La producción del video de campaña fue realizada por la juventud sandinista 19 de julio en la cancha 23 de julio de la ciudad de León y será dado a conocer en los próximos días. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive. ¡Gracias!